La propuesta de reforma enviada por el presidente Ortega avanza un poco más en la Asamblea Nacional. Este miércoles la Comisión de Justicia dictaminó la propuesta. Esta reforma tiene un carácter preventivo y tiene un carácter punitivo a la vez, pero creemos que lo fundamental es la protección de la vida humana, la protección de las mujeres en particular, la protección de los niños. Viene a resolver lo que hace rato estábamos viendo, una serie de delitos que van a juez técnico y con prisión preventiva. ¿No hay violación a la Constitución? Ninguna, ninguna, en absoluto. La Corte Suprema de Justicia, quien desde un inicio respaldó tal propuesta, argumentó que esta reforma no solo tiene la función punitiva, sino la función social preventiva. La pena en sí no va a evitarlo, vamos a hacerlo con una campaña de difusión de la ley explicando el por qué hay un asesinato agravado, por qué un asesinato se considera agravado cuando se comete con mucha hazaña, con mucho enseñamiento sobre las personas, con incendio, con flagelación, con mutilación, etc. Entonces eso es lo que quiere poner de relieve a estas circunstancias para que la gente entienda que cometer un delito de esa naturaleza tiene una consecuencia grave. Para el presidente de la Comisión de Gobernación, Maximino Rodríguez, el incremento a las penas no detendrá los delitos, el aumento de prisión va hasta los 30 años, máxima pena en nuestro país. Porque la Constitución política dice que no hay tribunales especiales y él está pretendiendo crear tribunales especiales con una expresión muy vaga, cuando dice que se considere una situación de interés nacional. Entonces está libre arbitrio de un judicial. Y recordemos que en materia penal se prohíbe la interpretación extensiva de la norma. Entonces en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. En los delitos que hemos aumentado el número de años de privación de libertad son aquellos delitos que son contra la vida y delitos sexuales. En esos delitos es que hemos aumentado el número de años de privación de libertad. Hemos aumentado un promedio de 5 a 10 años. Organismos defensores de derechos humanos y de mujeres se han pronunciado que tal reforma viola la Constitución al imponer la prisión preventiva en delitos clasificados como graves. En la próxima semana está previsto que el dictamen pase al plenario. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.